María Hernández, candidata de Morena a la presidencia municipal de Felipe Carrillo Puerto, pintó ayer de color guinda la zona maya al recorrer las comunidades de Umay e Ixhazil, bastiones del Movimiento de Regeneración Nacional. Durante su visita, María Hernández recibió un cálido apoyo de los residentes y líderes comunitarios. Álvaro Puc, un reconocido líder de la región, afirmó con seguridad que en la zona maya no habrá voto cruzado sin un apoyo masivo a Morena. La gente sabe que no debe traicionar a la 4T ni al presidente de la República, señaló destacando además que María Hernández ha hecho posible que la visión de la Cuarta Transformación llegue a las comunidades. Otra voz de respaldo provino de Mariela Pott, quien subrayó el compromiso de María Hernández con las personas de Ixhazil. Eres una mujer de palabra, de compromiso, todos en Ixhazil, sabemos que nos vas a cumplir, expresó. Frente a estas muestras de apoyo, María Hernández recordó a Umay que cuando estuvo en el gobierno, logró que con recursos propios culminaron un domo inconcluso y abandonado por su antecesor. Eso se logró gracias a la transparencia financiera. Cuando no se tranza, se avanza. Y es justamente así como hemos trabajado y lo seguiremos haciendo con transparencia y honestidad, concluyó la candidata. Para Notivision, Leonardo Hernández.